Hola, me llamo Nadine Boulliam y soy postproductora de sonido en cine de ficción y documental. En mi carrera he tenido el gusto de trabajar en diversas producciones con directores como Vivian Barry, Ernesto Díaz, Francisco Lombardi y muchos otros. El sonido es una herramienta poderosa capaz de transportar al espectador allá donde el realizador lo quiera llegar. Porque en este preciso momento estamos hablando en inglés. Por lo mismo, es importante que las voces fluyan, que no delaten el montaje, que sean inteligibles. El mundo sonoro es tan interesante justamente porque hay poca conciencia de su aporte en la narración. Un elemento que de manera inconsciente entra en el espectador para transmitir sensaciones y comunicar. Es algo que se percibe que nos afecta tanto emocional como fisiológicamente. En este curso de Domestika, aprenderás a editar y mezclar sonido para una obra audiovisual. Como proyecto, trabajaremos la escena de una película, pasando por los diálogos, efectos y ambientes, para crear un universo sonoro que potencie la narración. Te enseñaré sobre la relación entre el sonido y la imagen, especialmente con respecto al aporte emocional e informativo. Te enseñaré a trabajar metódicamente en el programa Pro Tools, para que sepas cómo realizar la edición y mezcla de tus bandas de sonido. Te mostraré cómo realizar el proceso de doblaje de la escena y cómo trabajar el foley, o sea, los ruidos de los movimientos de los personajes. Te enseñaré a trabajar acuciosamente en los diálogos, con el objetivo de sacar el mayor partido posible a las actuaciones. ¿Usted está haciendo esto por usted o por mí? Te mostraré cómo crear un universo sonoro a través de los ambientes y los efectos de sonido particulares. Finalmente, aprenderás a ubicar espacialmente todos los elementos editados, obteniendo así la mezcla de sonido profesional de tu proyecto. Yo no iba lo que había que haber hecho, sino que había que hacerlo cuando había que haberlo hecho. Si no, no se hace el Fentón. Si sigues estos pasos, serás capaz de utilizar la herramienta del sonido a tu favor para narrar tus obras audiovisuales. Debes disponer de un computador con el software Pro Tools o algún otro programa de edición de sonido que trabaje con imagen, sumado a un micrófono y monitores de sonido de buena calidad. Este curso va dirigido a realizadores, sonidistas, animadores y a quienes les apasione el manejo de técnicas audiovisuales. Utiliza el sonido para potenciar la narración. Crea tu propio universo sonoro.